Así pasó Avatar, el último maestro aire. Esta historia comienza con un hombre el cual es perseguido por unos oficiales. Ellos se dan cuenta de que el hombre es un maestro tierra y logra salvarse un poco con su don. Inevitablemente el hombre termina siendo atrapado por los oficiales y llevados ante el rey de la tierra de fuego. El maestro tierra pensaba que el rey estaba interesado en atacar su tierra. Sin embargo el rey le hace saber que su intención era distraerlo y atacar otra aldea. En realidad quería atacar a los maestros aire. Y pues este termina chamuscando al maestro tierra. ¡El castigo de dios! Seguidamente unos hombres del rey se le acercan diciendo que el problema no son los maestros del aire. La cuestión es que el avatar aún no se ha revelado. Entonces el rey les dice que precisamente por eso tienen que matar a todos los maestros del aire. Para evitar que el avatar aparezca. Luego esto nos presenta cuáles son las tierras que existen. Agua, tierra, fuego y aire. Por milenios los cuatro elementos vivían en paz gracias al avatar. Quien era el único que podía controlar los cuatro elementos y lograr un equilibrio en el mundo. El avatar siempre había logrado la paz entre las cuatro naciones. Y el elegido una vez que moría reencarnaba en otro maestro. Y eso sucedía en un ciclo sin fin para garantizar que siempre hubiera paz. El avatar aún no se manifestaba. Por eso el rey Sosin, el rey del fuego, aprovechaba el momento para conquistar todo un imperio sometiendo a las tierras de los demás elementos. El único que podría interponerse con aquello era el avatar. Por eso su plan era matarlo antes de que pudiera estar preparado. Ahora conocemos a Ang, un niño que vivía en la tierra aire y era un excelente maestro. Ese día luego de alertar un poco de su increíble don del control del aire, el chico se reúne con uno de sus maestros monjes. El hombre le dice que aunque es obvio que sabe controlar mucho su don, es necesario que siga yendo con sus maestros. Ya que ha faltado varias clases y que un día se arrepentirá de no haber pasado más tiempo con ellos. Una vez el chico se va para ayudar a preparar una celebración que tenían todos los nómadas aire, el monje se reúne con el consejo de maestros de aire. Allí le piden al monje que poco a poco le haga ver al chico la importancia de que se prepare, pues él es el avatar y depende de él para que la nación fuego no logre lo que quiere. ¡Ay caramba! Tras esto el monje habla con Ang, diciéndole lo especial que era y que el próximo avatar según el ciclo es un maestro del aire. Y justo allí le revela que él es el avatar. El monje le dice que debe irse para prepararse como avatar, porque el mundo lo necesita. El chico está bastante nervioso y asustado, Ang incluso le dice que no quiere ese poder. Entonces el monje le dice que por eso él es el indicado. La conversación finaliza con el viejo y el niño abrazándose, diciendo que siempre serán amigos. ¡Ay qué bonito! Esa noche Ang no puede dormir y va con Apa para desahogarse. El chico le confiesa al animal lo asustado que está y cuánto desea cambiar de lugar con cualquiera de los maestros del aire. Para despejarse, Ang se va con Apa a un lugar tranquilo para pensar. Una vez el chico se va, los cuartos de la Nación del Fuego llegan a atacar a los de la Nación Aire. El rey da la orden de que no dejen sobrevivientes. Es así como la guerra entre ambas naciones comienza. Mientras tanto Ang seguía volando con Apa, pero a causa de la guerra había mucha turbulencia. La guerra era catastrófica y aunque los maestros Aire dieron la pelea, lamentablemente terminan siendo vencidos. Los hombres del rey de la Nación del Fuego quemaron todo el lugar. El monje amigo de Ang trató de salvar a unos niños aprendices, pero termina siendo vencido por el mismo rey. ¡Maldito, maldito cerdo! Mientras tanto a causa de las turbulencias, Ang y Apa terminan cayendo al océano. Y para evitar morir, el chico se encapsula en una gran bola de hielo. Más adelante conocemos a Katara, una maestra del agua que ha intentado aprender a controlar su poder. Pero no tiene buenos resultados. Katara va con su hermano Soka a buscar comida en el camino. Luego de pelear porque la chica estaba con su agua control, se les complica el manejo del bote y terminan llegando a un lugar donde había una gran bola de hielo. Mientras vemos que el príncipe Soko se acerca con sus hombres a la Nación del Agua. Katara ganada por la curiosidad, empieza a usar su poder para romper la bola. Una enorme luz incandescente aparece y del interior de la bola sale Ang. A ver, a ver, ¿qué pasó? Katara quiere llevarse al chico a la aldea, pero Soka no está muy convencido, pero termina aceptándolo. Apa aún continúa congelado. Ya en la aldea, Ang despierta curiosidad de los ciudadanos y determinan que se trata de un maestro aire. Pero nos enteramos que ya no existen maestros aire hace bastante tiempo. Katara silencia los rumores y piden dejen descansar al chico. Por su parte, el rey Soko sabe que el avatar está en la tierra agua y se lo dice a su tío Airo, quien trata de convencerlo y tranquilizarlo. Pero Soko le dice que su padre lo desterró hasta encontrar al avatar. Eso fue hace tres años y que no descansará hasta lograrlo. La meta del chico es llegar a su casa triunfante y ser el legítimo heredero del señor del fuego. En la aldea agua, Ang finalmente se despierta y empieza a llamar la atención de todos cuando llama a su bisonte volador, Apa, y empieza a volar por todo el lugar. El bisonte termina apareciendo. La abuela de Katara junto a varios ciudadanos de la nación agua y junto a Ang se reúnen. El avatar cuenta que es del templo del aire del sur. Allí la abuela cuenta que hace 100 años todos vivían en paz, hasta que la nación fuego atacó a la nación aire. La guerra fue terrible y todos los maestros del aire desaparecieron. En ese momento, el avatar nunca apareció para ayudar. La abuela determina que Ang es el último maestro del aire. El chico conmocionado por lo que acaba de enterarse termina yéndose. Soko habla con su sombrecista después de atrapar al avatar o morir en el intento. Por otro lado, Ang habla con Katara y la chica le cuenta que cuando nació no entendía la guerra, hasta que la nación del fuego llegó a su aldea y acabó con todos, incluyendo a su madre. Luego de esto, su padre armó un equipo para atrapar a Maestros Fuego hace 3 años y nunca más volvió. Ang le dice que no recuerda la vida así y que incluso tenía amigos en la nación del fuego. Por su parte, Soko sigue preparándose para enfrentarse con el avatar. En la aldea del agua, Katara habla con Ang. Allí le cuenta que ella es la única que queda en su pueblo con el poder de agua a control y que debe cuidarlo. Pero le dice que tiene algunos problemas para poder hacerlo bien. Ang le da algunos consejos de cómo mejorar con su poder. Lo único que tiene que hacer es trabajar la energía y el equilibrio. Ahí mientras los chicos hablaban, logran ver cómo un barco de la nación del fuego se acerca. Katara rápidamente va a avisar a su hermano y él le dice que ya se había dado cuenta. Pero ambos se preguntan qué están buscando. Entonces es allí donde la abuela revela que Ang no solamente es el último maestro del aire, sino también es el avatar. A Soka no le gusta mucho entrarse de esto, pues se sintió engañado y sabe que su aldea está en peligro. Él junto a otros niños del lugar se preparan para enfrentarse a los de la nación del fuego. Cuando los hombres del príncipe y el mismo Zuko aparecen, Soka está dispuesto a entregar a Ang para evitar que ellos destruyan su pueblo. Pero Katara lo convence a ocultar al chico, pues ellos necesitan una esperanza para poder seguir luchando. Cierto, cierto. De esta forma Soka se enfrenta a Zuko y casi es derrotado por él, pero entonces el último maestro del aire aparece y lo defiende. El principal ver que el chico lo está derrotando decide amenazar con quemar toda la aldea, pero entonces Ang se sacrifica y les dice que él se irá con ellos pero que dejen en paz a la aldea. Katara trata de evitarlo, pero el chico le dice que tranquila y le dice a Soka que es una de las personas más valientes que ha conocido, pues nunca nadie lo había defendido. Apenas se llevan a Ang, Soka y su hermana se preparan para ir a rescatarlo. Mientras vemos que el avatar es prisionero y el tío Airo habla con él mostrándole su admiración y explicándole que muchos creen que ellos deben controlar el mundo o sencillamente que en su naturaleza está el querer consumirlo todo. El tío se despide del avatar y se va, pero entonces Ang aprovecha el momento para quitarle la llave a uno de los guardias. Por su parte Katara y Soka se montan en APA para llegar más rápido a rescatar al avatar. En el barco de Zuko el pequeño avatar logra escapar de la celda y luego del barco. Sin embargo Zuko le lanzó una bola de fuego que hace que casi caiga al agua, pero en ese justo tiempo llega Soka a su hermana y el bisonte para salvarlo. Zuko no se da por vencido a lanzar otra bola de fuego, pero esta vez es Katara que gracias a su poder del agua control logra apagar la bola de fuego. Los chicos conversan y saben que no pueden volver a casa porque Zuko no se da por vencido, así que deciden ir al templo de aire sur de donde es Ang. Cuando llegan al templo luego de un recorrido bastante doloroso para el avatar se da cuenta que a su amigo el monje lo mataron. Aquello le dio tanta rabia y dolor que empezó a encender la flecha y sus ojos y empezó a crear una especie de ciclón a su alrededor que destruía todo. Katara trató de hablarle, pero fue en vano. Una vez Ang se tranquiliza los chicos hablan con él y aunque el mismo avatar no sabe que fue lo que sucedió, lo único que sabe es que debe prepararse para lograr hacer lo que los monjes querían que hiciera, pues sabía que de él dependía la paz de la tierra y no podía permitir que sus amigos hayan muerto en vano, así que debía comenzar por prepararse en el control de todos los elementos. Por su parte Zuko está muy molesto pues quiere encontrar a Ang y está más determinado que nunca en hacerlo. ¡Qué miedo! Este estroi continúa con el príncipe Zuko bastante molesto por haber perdido al avatar, pero con ayuda de su tío logra calmarse y pensar dónde podría esconderse el avatar. Por su parte Ang ha determinado que el mejor lugar para ir a seguir preparándose es la isla Kyochi. Soka no está muy convencido de ir y cree que es mejor volver a casa, pero Katara le dice que quiere quedarse, pues luego de que el avatar apareciera en su vida sus poderes de agua control ha mejorado. Seguidamente vemos que Ang encuentra dentro del bolso de Katara un lemur volador, y gracias a eso la chica encuentra un pergamino de la aldea del agua donde le dicen cómo controlar mejor su poder. Eso se lo mandaba a su abuela, diciéndole que debe continuar adelante y seguir mejorando. Esto la llena de mucha fuerza y finalmente su hermana acepta ir junto a Ang a la isla Kyochi. Por su parte el príncipe Zuko y su tío llegaron a un puerto donde esperan conseguir información acerca del avatar. El chico está bastante ansioso y no está de acuerdo con los métodos de su tío, pero el viejo le hace ver que puede decir lo que quiera sin revelar sus verdaderas intenciones, así que ambos tratan de disfrutar su estancia. Por otro lado Ang y sus amigos llegan a la isla Kyochi, pero allí justo son interceptados por unas guerreras que los capturan. Pero cuando le dicen que el niño es el avatar y la estatua de Kyochi, antiguo avatar lanzó un reflejo y creen que es una señal, así que los llevan a todos ante el líder de ese pueblo. Allí la mujer les hace ver que no pueden quedarse porque ellos han logrado mantenerse a salvo de la guerra, porque han decidido no meterse y mantenerse al margen. Pero luego de que Ang dijera que él necesita aprender las habilidades de control de los elementos, y para eso quiere inspirarse en el avatar Kyochi, la hija de la líder Suki logra convencerla de que acepte que los chicos se quedan allí para entrenar solo por 48 horas. Así que luego de un extraño coqueteo entre Suki y Soka, los amigos se empiezan a poner cómodos en la isla. Al mismo tiempo el príncipe Soka empieza a pedir información en el puerto, aunque necesita la ayuda de su tío porque no sabe pedir las cosas muy bien. De vuelta a la isla Kyochi, luego de que Soka se delictara un poco mirando a Soka, mientras este se cambiaba, vemos que Katara ha mejorado mucho con su poder de agua control. Ang la ve y la felicita, y cuando la chica le dice que por qué no practicaban ambos, el chico va del momento. Entonces la niña le dice que evadir la práctica no evadirá la responsabilidad, así que lo convence de que empiecen a practicar juntos. Más tarde vemos que los hermanos junto al avatar empiezan a comer, hasta que son interrumpidos por unos niños y Ang empieza a jugar con ellos. Mientras tanto la líder del lugar los observa junto a su hija, y aunque la chica le dice a su madre que el hecho de que se hayan aislado del mundo exterior les ha dado paz, no les ha dado felicidad. Aunque aún así la mujer igual le dice que no puede seguir aceptando a sus chicos allí, porque tener al avatar los pone en grave peligro. Por su parte vemos que el capitán Sao sabe que el príncipe Zuko había tenido en su poder al avatar, y que este había escapado, y que además lo habían visto en la isla Yuchi, así que decide ir a buscarlo. Mientras tanto la isla Katara y Ang empiezan a buscar información sobre el avatar Yuchi que les pueda ser útil para que el chico pueda aprender a controlar su poder. Y es que Ang tiene miedo de nunca poder controlar aquel, pero Katara lo anima diciéndole que imagine lo que pasará si no lo intenta. Y es así como luego de revisar el libro, Katara llega a la conclusión de que la respuesta no está en el libro, si no está dentro del mismo Ang, pues en él está contenido todos los avatar. Pues según el libro, el avatar siempre reencarna en diferentes personas, así que el chico puede buscar respuestas en sí mismo. En el puerto el príncipe Zuko se da cuenta de que el barco del capitán Sao ya no está, así que con información de unos ciudadanos del pueblo, se da cuenta que el hombre ya se enteró acerca del avatar, y que iba a buscarlos, así que Zuko va tras él. En la isla vemos que al fin pueden conectar con el avatar Yoshi, y vemos que Zuko y Zuko coquetean y entrenan juntos. Allí Zuko le enseña al chico que no se trata de fuerza, sino también de la voluntad del corazón. Mientras estos dos casi se besan, las campanas de alarma de la isla empiezan a sonar, y eso quiere decir que alguien había llegado al lugar. Katara trata de hacer que Ang regrese del trance, pero no lo logra, pues el chico está recibiendo consejos de Kyochi. Así vemos que Zuko también llega a la isla, y se va directo a donde está Ang. El comandante Sao llega a la isla y es recibido por la líder, que le dice que allí no hay forasteros, pero el hombre claramente no le cree y decide entrar. Sin embargo la líder junto a su gente lo habitan y empiezan a luchar entre ellos. La pelea es bastante dura, y aunque logran evitar que entren, no saben hasta cuándo podrían detenerlos. Mientras tanto Ang sigue en trance, y allí Kyochi le dice que debe convertirse en un guerrero, en un despiadado guerrero con el completo dominio de todos los elementos, pues eso le va a dar poder y va a poder ayudar a quienes lo necesitan. Además le recuerda que su sola presencia en el mundo es peligrosa, y que ahora puso a sus amigos en peligro. Entonces vemos que Katara pretende enfrentar sola a Zuko, y es fácilmente sometida y está a punto de ser lastimada. Pero entonces el avatar Kyochi aparece y la salva, y salva también al resto de las personas de la isla, haciendo que el comandante Sao y sus hombres se vayan. Al final vemos que quien salvó a todos fue Ang, el cual había conectado con el avatar Kyochi. Una vez el peligro pasó, la líder de la isla le agradece a Ang por darles esperanza y por salvarlos. Finalmente todo el pueblo lo respeta y lo aceptan como avatar. Por su parte, Zuko y Soka se apartan para despedirse. Ambos se besan y la chica le deja su abanico. Finalmente el avatar y sus amigos se van de la isla, y Ang revela que Kyochi le dijo que solo puede invocar a un avatar en su santuario, y que ahora deben ir a la isla del agua del norte, porque algo muy malo va a pasar allí. Katara le dice que ese lugar le va a gustar mucho, porque hay muy buenos maestros del agua, y es así como los chicos emprenden su viaje a la aldea del agua del norte. Seguidamente vemos que Zuko y el comandante Sao discuten por el hecho de haber encontrado al avatar. Entonces el comandante le sugiere al príncipe hacer alianza para trabajar juntos y así atrapar al avatar. Zuko no está muy convencido, pero su tío interviene y acepta la alianza. Zuko le pide al comandante que guarden el secreto de que encontraran al avatar, y el comandante acepta. Sin embargo vemos que al final este le envía una carta al líder supremo de la Nación del Fuego con toda la información de que han encontrado al avatar. Ahora vemos que hay una conspiración en la Nación del Fuego entre algunos pocos para matar al Señor del Fuego, Osai. Todo esto con la ayuda de un informante que trabaja en el palacio. Sin embargo todo se trataba de una trampa, los traidores fueron descubiertos por el rey. Resulta que la trabajadora se trataba de Azula, la otra hija del Señor del Fuego. Al final aquel termina consumiendo a todos los traidores, y le informa a su hija que su hermano Zuko logró lo imposible, encontrar al avatar. Esta noticia no le agrada mucho a Azula. Luego vemos que los chicos han hecho una parada en su travesía, y vemos que Katara está practicando su bajo control. Hank trata de ayudarla, pero la chica recuerda sucesos traumáticos de su pasado, y pues no le va muy bien en su práctica. Luego de esto los chicos siguen con su viaje, y de pronto ven que un supuesto maestro del aire se va a Omachu, un pueblo cerca de allí. Así que montados en su bisonte volador se van directo a aquel lugar. Por su parte Zuko y el comandante Sao tienen algunos problemas para lograr saber dónde está el avatar, así que el comandante le pide poder compartir información con otros ciudadanos de la Nación del Fuego para poder así conseguir ayuda. Seguidamente vemos que los chicos llegan finalmente a Omachu. Hank le explica a los hermanos que allí viven muchos artesanos artistas y científicos, y que es un lugar que le gusta mucho. En ese se encuentra un habitante de ese lugar que les dice que no le gustan los forasteros, entonces él los ayuda a aparecer personas de ese lugar. Es así como el pequeño avatar encuentra al supuesto maestro del aire, que en realidad era un chico que no podía caminar y que tenía un invento para volar. Justo en ese momento Omachu fue atacado por la Nación del Fuego, y aunque los amigos junto al chico que acababan de conocer pudieron estar a salvo, él y su padre le cuentan que esos bombardeos son muy comunes por parte de la Nación del Fuego. Así que luego de conocer más de la profesión del padre del chico como científicos, los amigos salen de la casa, y Hank queda impactado por la destrucción y el sufrimiento del pueblo, nada parecido a lo que él recordaba. Así que decide que si va a cambiar el mundo debe empezar a hacerlo persona a persona. Teniendo esto en mente, Hank regresa junto al padre y su hijo, y les confiesa que él es el avatar y que quiere ayudarlos. Por otra parte vemos que Azula habla con sus amigas acerca de la mala noticia de que el avatar ha vuelto, y que fue justo su hermano que lo encontró. Ellos no se llevan bien, y mientras que Zuko ha estado paseando por el mundo, ella se ha tenido que quedar allí a hacer todo lo que su padre le dice, pero entonces ha tomado la decisión de darle la pelea a su hermano para así no perder su derecho a heredar el trono de su padre. Ay que susto. Por su parte vemos que los chicos se preparan con el mecanismo del joven del pueblo para ir hacia donde empiezan los bombardeos de la Nación del Fuego, y vemos que Zuko y el comandante también se preparan para ir a Omachu, solo que el príncipe le pide al comandante que no envíe tropas, sino que irían él y su tío. Seguidamente vemos que Kataran se ha usado a control y se encuentra con el mismo chico que le ayudó a aparecer ciudadanos del pueblo, y aquí con él descubre que el mecanicista era un traidor, es decir, era un informante de la Nación del Fuego. La decepción, la traición amigo. Mientras que Ann y el hijo del mecanicista se van volando hacia donde los de la Nación del Fuego lanzaban los bombardeos. Jet junto a Kataran se fueron a perseguir al hombre con quien el traidor hablaba, pero terminan siendo emboscados, así que Jet se le ocurre pedir ayuda a unos amigos que son luchadores igual que él. Así estos terminan venciendo a los hombres de la Nación del Fuego. Mientras tanto el mecanicista junto a Soka tienen una conversación profunda, en donde el hombre se da cuenta que el chico tiene dones de ingeniero, pero Soka le dice que su propio padre acepta solo a los guerreros, y por eso él se convirtió en uno. El mecanicista le dice que existen muchos guerreros y muy pocos ingenieros, así que él era especial. Por otra parte vemos que Jet siguió a Katara con algunos amigos, los cuales eran huérfanos y ahora se convertieron en luchadores liberadores de Omachu. Mientras todo esto ocurrió, el pequeño avatar y su amigo inválido exploraban la zona donde empezaban los bombardeos, y Ann se da cuenta que quienes bombardeaban no eran de la Nación del Fuego. Volviendo con Katara y Jet, ambos tienen un momento romántico, y la chica le confesa que tiene problemas con su agua control, porque cada vez que lo hace recuerda cuando su madre murió. Sin embargo el chico le da consejos de que en vez de recordar a su madre que murió, recuerda a su madre la que vivía, y le dice que no puede dejar que su dolor la paralice. Es así como Katara realiza una prueba, y se da cuenta que con los recuerdos lindos de su madre puede tener un mejor agua control. Por otra parte vemos que el príncipe Suiko y su tío ya están en Omachu. Además vemos que la princesa Zulan le escribió al comandante Sao para crear alianza, y que él le cuente lo que hace su hermano. Seguidamente Ann llega con Soka y le cuenta lo que descubrió, que quienes hacían los bombardeos no eran la Nación del Fuego, sino que era Jet y su gente. Justo en ese momento Katara también aparece para contarles que el mecanicista es un traidor. Allí ocurre una discusión entre Katara y su hermano, pues la chica defienda a Jet y su hermana al mecanicista. Entonces Katara se va para defender su punto, pero descubre que Jet planea explotar el lugar al que el mecanicista va, sin importarle a las vidas humanas que se pierden. Eso no es de Dios, no jodas. Katara horrorizado se va con su hermano y el pequeño avatar, y les cuenta aquello. Así que todos salen a detener a Jet, pero justo en ese momento aparece Suku y los ataca. Por órdenes de Ann, Katara y su hermano se fueron al palacio a detener al mecanicista, mientras que Ann y Suku se pelean. El enfrentamiento es cuerpo a cuerpo y causan todo un desastre. Mientras que Katara y Soka logran evitar que la bomba que tenía el mecanicista explote en el palacio. Gracias a su tío, Suku logró escapar. Pero Ann termina siendo capturados por los soldados de la Nación Tierra de Omachu. ¡Maldita sea! Ahora vemos a Ann encerrado por los soldados de la Nación Tierra porque creen que él fue el causante de los incendios en la ciudad. El pequeño estaba encerrado junto al tío Airo. Este le reclamaba porque fue el responsable de los incendios y le echaron la culpa a él. Por otra parte, vemos que Soka le reclama al mecanicista por haber traicionado a su pueblo con la Nación del Fuego. El hombre se excusa diciendo que si él no hubiera hecho ese trato, la guerra hubiera sido peor para Omachu. Su hijo se le nota muy decepcionado al enterarse de la noticia. El hombre trata de hacer que Soka entienda comparándose incluso con su padre, pero el chico le aclara que su padre jamás hubiera hecho un trato como ese. Justo en ese momento, Katara llega y anuncia que sabe dónde está Ann preso. Ahora vamos 100 años en el pasado y vemos a Ann compartiendo con un amigo llamado Bumi, el cual se encargaba de hacer figuras en barro. Volviendo al presente, vemos al pequeño Ann encerrado en prisión junto a Airo. Allí ambos hablan y el viejo le dice que todos tienen su lado oscuro y que para su propio hermano, el señor del fuego, solo existen dos cosas, la victoria y la derrota. Además, le dice que Zuko quiere atraparlo para recuperar su vida y ser alguien para su padre. El avatar le pide a Airo que convenza a su sobrino de que esa no es la forma, pues desataría una guerra. Pero el tío no sabe si podría convencer al chico. Por otra parte, vemos que Katara, su hermano y el mecanicista intentan planear cómo rescatar a Ann de prisión. Aunque el mecanicista piensa que es imposible. A Jun, el hijo de este, propone hacerlo por los túneles del palacio. Y aunque su padre no está de acuerdo con eso, determinan que por allí entrarán. En la prisión, los soldados de la Nación Tierra se llevan a Airo a un campo para prisioneros de guerra, de donde al parecer nadie vuelve. Mientras Soka se prepara para entrar, el mecanicista recibe un mensaje de la Nación del Fuego. El enfrentamiento con ellos es inevitable. Este no quiere que nadie ponga resistencia para que no salga lastimados. Pero Jun cree que es tiempo de levantarse, pues el avatar ha vuelto. En el palacio, Aang es llevado ante el rey, quien resulta ser Bumi, que lo reconoce inmediatamente como el avatar. Así que luego de la sorpresa de que siga vivo, siendo un niño, manda a sus hombres a que lo lleven al comedor. Ahora vemos que Katara se encuentra con Jeff que le reclama por traicionarlos. La chica trata de que entre en razón, pero este le dice que si se opone a ellos, ahora es el enemigo. Pues en una guerra las cosas no son tan simples. La joven le reclama a Jeff que olvidó porque luchaba, y que ahora lucha por odio, tal cual los maestros del fuego. Luego de esto, la chica usa su agua a control y lo congela. ¿Acaso no los viste venir? Seguidamente vemos que el príncipe Soko logra infiltrarse en el palacio. Aang y el rey Bumi comen y comparten juntos en el comedor. Y el pequeño le reclama a su amigo de que viva como si no le importara la guerra. El rey se ofende pues no es fácil vivir esos 100 años de guerra. Pero Aang insiste en que sabe que su amigo no ha perdido la esperanza. Katara y su hermano se preparan para entrar a los túneles, pero se encuentran a unos trovadores, es decir, unos músicos. El líder le cuenta la historia de los túneles, y es que Omi y Chu eran una pareja que se amaban en secreto, porque sus tierras se peleaban. Así decidieron crear túneles en secreto. Un día Oman apareció, y Chu destrozada con ayuda de su pueblo restauró la ciudad y unificó logrando la paz. El trovador entonces le dice a los chicos que recuerden que el amor frilla más fuerte en la oscuridad. Por otra parte vemos que Aero no la pasa muy bien en el camino al campo de prisioneros. Aang habla con Bumi, mientras recorre en el palacio pero él actúa como loco, atrapando al avatar en cristales. Soko sigue su camino para rescatar a su tío, mientras los hermanos continúan por los túneles, hasta que discuten pero terminan hablando de lo mucho que extraña en su casa. Mientras, uno de los guardias que custodiaban al tío empieza a molestar a este pues lo culpa de la muerte de su hermano. El soldado molesta lo que sí quiere matar al tío Aero, pero es detenido por otros guardias. Aero al final se siente culpable de lo que ha hecho, y recuerda al momento el funeral de su hijo, y como su sobrino Soko se quedó con él y lo consoló. Luego vemos a Katara y Soka en los túneles. Cada uno cuenta su experiencia con Jet y con el mecanicista, y llegan a la conclusión de que ambos fueron víctimas de las circunstancias, pero que son buenas personas. Katara se disculpa con su hermano por la discusión anterior que habían tenido, y se dan cuenta que los túneles cambian. Mientras tanto, Aang junto a Bumi siguen pasando por diferentes desafíos, aun cuando el pequeño le dice que nada de eso tiene sentido. El avatar entonces apela al niño que Bumi había sido, pero el viejito había cambiado. Así empieza el último desafío, el cual consistía en una pelea cuerpo a cuerpo entre Bumi y Aang hasta la muerte. ¡Viejo loco! ¡Bájale de huevos, eh! ¡Bájale de huevos, eh! En los túneles los hermanos encuentran a un animal enorme. Soko finalmente llega y rescata a su tío. El viejito aún tiene lo suyo, aunque termina herido. Katara y Soka se enfrentan al enorme animal, pero cuando se unen como hermanos, el animal se calma, y allí entiende lo de que el amor brilla más fuerte en la oscuridad. Descubrimos que el animal es un tejón topo, y Soka le habla para que le muestre el camino al palacio, y este lo hace. Bumi y Aang pelean con sus poderes. Ayudemos que Bumi estaría ido con Aang, porque cuando lo necesitaban los abandonó. La pelea fue muy fuerte, y aunque el avatar trata de mediar con él, Bumi está fuera de sí. Aang no quería lastimar a su amigo, y lo hace decidir si matarlo y morir. Pero justo llega Katara y su hermano a ayudarlos para salvarse a sí mismo y a Bumi. El rey molesto le dice al avatar que hizo trampa, pues no tuvo que decidir. Pero el pequeño le aclara que solo confió y se dejó ayudar por sus amigos. Así Bumi y Aang terminan reconciliándose. Ay, qué lindo. El rey decide prepararse para enfrentarse a los de la Nación Fuego, pero anima a Aang a que se vaya para cumplir su deber. Ellos saben defenderse solos. Zuko y su tío logran escapar de Umachu. Mientras lo hacían, el chico logra ver a Aang montado en su bisonte. Así la historia continúa con Aang junto a los hermanos escapando unos soldados agresivos. Una vez están a salvo, el avatar le comenta a Katara que ve como ha mejorado su agua control. Ella le dice que sí, que quiere llegar con los maestros del agua, pues ellos le ayudarán a mejorar aún más. Mientras los chicos hablaban, el avatar ve como algo le llama la atención. Un enorme bosque totalmente destruido por los de la Nación del Fuego. Aang se molesta porque eso pasó por su culpa y su falta de experiencia. Katara con ayuda del Lemur logra animar a su amigo, diciéndole que todo es un ciclo, y lo que ahora está muerto pronto volverá a estar vivo. Mientras tanto Soka se encuentra con una niña algo penosa, pero en eso llega Katara y la niña se asusta y se va. Los amigos van tras ella y descubren un pequeño poblado donde la niña vivía junto a su padre. Todos allí tienen miedo, y cuando Aang les pregunta qué pasó, él le cuenta que la Nación del Fuego quemó el bosque para hacerse un camino a las montañas. Pero luego del incendio la tierra quedó enferma, y su hijo junto a otros pobladores se fueron a buscar comida, y nunca regresaron. Eso es algo de otro mundo. Eso sí que es místico, compadre. Aang le entiende y le dice que va a ayudarlos. Suku y su tío vuelven a su barco para seguir buscando al avatar, aunque no le ha ido muy bien. Al hablar con sus hombres, uno de ellos, Jii le da una falsa pista. Este tiene una alianza con Sao y Azula. Entonces así vemos que aquella chica adula a su padre y lo convence de que le dé más recursos a Sao. El rey acepta, pero le aclara que Suku fue el que encontró al avatar. Algo que le da méritos, y eso es lo que busca en un legítimo heredero. Y pues aquello le dolió bastante a Azula. Sí, la verdad duele. Aang le explica a sus amigos que aparte de este mundo, está el mundo espiritual. Y que él cree que los pobladores perdidos están en aquel lugar, y él planea ir a buscarlos. Así que luego de llegar a un santuario, Aang se concentra en entrar al mundo espiritual y finalmente lo logra. Pero para sorpresa de los hermanos, el avatar los lleva con él sin querer. Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Por su parte, Suku y su tío llegan a donde Jill les dijo que estaba el avatar. Y allí se dan cuenta que todos saben lo del avatar. Algo que complica todo, pues aparecerán cazadores. Justo en ese momento aparece una peligrosa mercenaria que provoca a Zuko, pero es detenido por Airo. En el mundo de los espíritus, Aang y sus amigos se exploran y entonces se encuentran con un tremendo búho. Al cual solo Aang puede escuchar. Se trataba del espíritu del conocimiento. Este le dice que debe buscar a un hombre en una chonza que le dará la información que necesita. Pero también le dice que Katara y Soka no deben estar allí, pues no pertenecen a ese lugar. Allí descubrirían cosas que no están preparados para entender. El avatar decide continuar sin decirles nada a sus amigos y buscar rápido a los pobladores perdidos. Por su parte, Azula apagó su enfado con su entrenador y se da cuenta que debe cambiar. Pues no es lo suficientemente perfecta buena. Por su parte, por consejo de su tío, Zuko se alianza con la mercenaria que vio antes. Pues este le dice que Yasao está haciendo jugadas y está más adelantado que ellos. De vuelta al mundo de los espíritus, Aang termina confesándole a sus amigos lo que el búho les dijo. Que descubrirían verdades allí. Pero según ellos, están preparados para enfrentarlo. Luego mientras caminaban, vieron un tremendo animal que resulta ser el espíritu del boss querido. Allí se dan cuenta que ninguno pudo usar sus poderes. El animal casi ataca a Katara, pero su hermano la salva y este termina siendo golpeado. Al despertar, Soka escucha hablar a un zorro que le dice que el animal está herido. Tiene mucho dolor. Luego se va. Pero antes de hacerlo, le dice que tenga cuidado con la niebla. Pues puede ser peligrosa. Por otra parte, Katara busca a su hermano y pronto se ve nuevamente en su aldea y a su madre viva. Luego de compartir con ella, se da cuenta de que la nación del fuego empieza a atacar de nuevo. Su madre la esconde y Aiji se entera verdaderamente de lo que pasó. Y es que su madre se sacrificó para que no la mataran. Enterarse de eso la lastimó mucho. ¡Me parte el corazón! ¡Me parte el corazón! Luego vemos que Soka también es llevado a su casa, al pasado. Y ahí descubre que el día de su prueba de esquivar hielo. A pesar de recibir el reconocimiento, su padre comentó a su amigo que Soka no está destinado a tener la vida de otros en sus manos. Pues no lo hizo bien. Enterarse de esto destrozó al chico. Ahora vemos que Ang es llevado de regreso a su hogar, el Templo Aire del Sur. Pero el chico logra resistirlo ya que es un avatar. Luego de que Cassie se enfrenta al espíritu que tenía sus amigos cautivos, Ko, el ladrón de rostros, termina llegando a la choza. Y al entrar va a su querido amigo, el monje Yadso. Ang duda si es real, pero el hombre le dijo que ya salió de la niebla y que eso sí es real. What the fuck? ¿Esto es real? ¿Esto es real? Así que luego de comprobarlo, ambos se dan un tierno abrazo. Seguidamente se sientan a hablar. Yadso le cuenta todo lo que pasó cuando la Nación del Fuego los atacó. Luego hablan de que Ang sabe mucho más de lo que piensa. Y al final, el chico recuerda que deben buscar a sus amigos y salvarlos. Yadso le dice que Kiko no puede ser destruido. Ang le dice que el espíritu le dijo que él le debía algo. Así que el monje recuerda que una vez Roku, otro avatar le hizo algo pero nadie sabe qué. Así que Ang decide preguntarle a Roku. Solo que debe ir a la Nación del Fuego. Pues allí está el santuario. Así que el avatar decide ir a salvar a sus amigos sin importar lo que debe enfrentarse. Así que luego de salir del mundo de los espíritus, emprende su viaje solo. Mientras que Zuko sigue consumiendo su dolor. Al igual que Azula quien practica hasta el cansancio. Yadso le aconseja a Ang que seguía por el amor que siente por sus amigos. Que es lo que lo mantendrá enfocado. El pequeño avatar un poco asustado está llegando a la Nación del Fuego. Ahora vemos en el pasado en el que Zuko se preparaba. Para por primera vez presentarse ante el consejo de guerra. Él estaba algo asustado y su tío Airo es que lo calma y ayuda. De vuelta en el presente en su barco, Zuko le reclama a sus hombres que se despiaron. Entonces el teniente J le dice que recibieron nuevas órdenes. Y aparece Sao diciendo que el señor del fuego lo nombró líder de la misión de atrapar al avatar. Obviamente esto no le gustó nada a Zuko quien se fue bastante molesto. Por otra parte vemos que Ang logra entrar sin problemas al santuario de Roku. Sin embargo adentro es descubierto por unos soldados de quienes logró escapar gracias a la ayuda de otro soldado. Que así creían el avatar. Gracias a que este se ofreció a destruirlos, el pequeño logra entrar en trance y hablar con Roku. Aquí el avatar le confirma a Ang que le robó a Ko, un tótem que representa a su madre. Por eso está molesto. Con esta información y algunos consejos del agradable Roku, el pequeño avatar se va para salvar a sus amigos. El problema es que al ser hasta el trance, Ang mira que todos los soldados de fuego están como paralizados. Y en ese momento la mercenaria que Zuko contrató termina atrapándolo. La mujer le entrega a Zuko al pequeño y este junto a su tío se lo llevan. Ang le ruega que lo suelte para que pueda salvar a sus amigos. Pero Zuko no le hace caso. El avatar entonces le dice que por qué es tan malo y que seguramente no siempre fue así. Debido a ese comentario, Zuko recuerda el momento en que cambió. Vamos al pasado y vemos al joven Zuko en el consejo de guerra, donde no le iba muy bien. Pero entonces uno de los hombres de su padre sugirió un plan donde sacrificarían a los soldados jóvenes. Zuko está horrorizado con eso. Y al final le dice a todos que es un plan horrible. Así que el señor del fuego, sintiéndose avergonzado, dice que la forma de solucionar eso es con un Agni Kai. De vuelta al presente siguiendo el camino, Zuko, Airo y el avatar son emboscados por el comandante Zhao y sus hombres. Quienes terminan quedándose con el avatar prisionero. Aunque Zuko no está de acuerdo. El comandante lleva al pequeño a la fortaleza Pohuai, la cual era impenetrable. Allí Zhao le dice a Aang que no lo matarán, pues sabe que reencarnará, pero sí sufrirá. Eres un hijo de perra. Zhao se sentía victorioso así que decide celebrar con sus soldados. Mientras en la Nación del Fuego celebraban, un misterioso hombre se escabulla en la gran fortaleza y libera a Aang. Ambos escapan del lugar. El comandante Zhao se da cuenta y le dice a sus hombres que se preparen. El hombre misterioso era un buen peleador así que se enfrenta junto al avatar a todos los soldados. Y juntos casi logran escapar. Pero el comandante Zhao junto a sus hombres logran emboscarlos. Así que el misterioso hombre amenaza con matar al niño. Zhao deja que salga, pero le pide a una gran tiradora que lance una flecha. Y es así que hiérale enmascarado. Aang descubre que el mercenario era Zuko. Así que usando su poder, lo hará escapar con este y esconderse. Justo el príncipe se despierta. Y Aang trata de ser amigable con él diciéndole que el cuaderno que le robó le ayudó mucho. Al parecer funcionada, Zuko le confiesa al avatar que si lo captura puede regresar a su casa. Aang trata de ser amable y le dice que él es distinto a su padre ya que muestra compasión. Pero esto hace que el chico se vuelva loco y le diga que la compasión es signo de debilidad. E inmediatamente ataca al avatar. Aang se defiende y termina hiriendo a Zuko sin querer. Zuko queda inconsciente. Y en ese momento recuerda lo que vivió en el pasado con su padre. Entonces nos centramos que el príncipe se enfrentó a su padre en un duelo y terminó siendo herido por él. Y le dijo que la compasión es signo de debilidad. Volviendo al presente, el chico se despierte y ve que Aang lo llevó de regreso a su barco. Así que se fue intentando herir a Aang, aún a pesar de que el pequeño intentó mejorar su relación. De vuelta al barco con el tío Aero que no esperaba a su sobrino, el viejo le cuenta la historia allí. Un soldado que no soportaba mucho al príncipe de por qué él fue elegido como la tripulación de Zuko. De nuevo en el pasado es que una vez que Zuko empezó a recuperarse, es visitado por su padre. Que luego de decirle que era de cuerpo fuerte pero espíritu débil le dice que debe irse inmediatamente del castillo para volverse más fuerte. Y que como le importaba tanto la tropa 41, la cual era la que pensaban sacrificar, podría llevárselos a ellos como tripulación. Zuko no podría regresar al palacio con su padre hasta que atrapara al avatar. El soldado escucha la historia y se da cuenta que él formó parte de la tropa 41. Eso quiere decir que gracias a las intenciones de Zuko, ellos están vivos. De pronto los soldados se dan cuenta que el príncipe regresó. Y luego de que Aero le da una pequeña reprimienda a su sobrino por tenerlos preocupados, la actitud de los soldados con el príncipe cambió y ahora le guardan respeto y honra. Por su parte vemos que Aang finalmente regresa con sus amigos y vuelve a entrar en trance para lograr entrar al mundo de los espíritus. Una vez allí le devuelve el totem a Ko y el espíritu termina liberando a Katara Sokia y el resto de los pobladores perdidos. Los cuales finalmente pueden reunirse con sus seres queridos. Lo malo es que Aang no puede volver a encontrarse con su querido amigo Gyatso. Por su parte Zuko se pone a descansar mientras que su tío descubre la máscara. Esta historia continúa con G informándole a Zuko y su tío que el señor del fuego ha enviado a buscarlo y llevarlo al palacio para juzgarlo por traición. Aero le recomienda a su sobrino huir, así que el príncipe se va. Sin embargo nos damos cuenta que todo se trataba de una trampa en la que G cayó redondito y ahora Zuko está solo sin su tripulación y sin su tío. Mientras se escapaba en su bote Zuko se da cuenta que había dejado la explosiva, pero ya era tarde porque su bote explotó ante la mirada de G y el tío Aido. Aang y sus amigos continúan su viaje y el pequeño les cuenta la conexión que tuvo con Zuko y les agradece a sus amigos por apoyarlo y no dejarlo solo. Los chicos finalmente llegan a la tribu Agua del Norte, allí son recibidos muy cordialmente con los líderes de la aldea, Arnog, jefe de la tribu, la princesa Jue y el maestro máximo de agua a control, Paku. El avatar les dice que están en peligro, pero ellos ya lo sabían porque habían descubierto una flota. A pesar de esto ellos están felices, así que decían hacer una fiesta en honor a los invitados. Soga queda totalmente flechado con la princesa Jue, si al parecer ya se olvidó de Suji. Aero se reúne con Sao y le cuenta lo que le pasó a su sobrino, y que ya sabe que el señor del fuego es el culpable. Sao le comenta a Aero que él está a cargo de la misión y que irá a la aldea del Agua del Norte para liberar la batalla y buscar el avatar. Por otra parte vemos que Azula sigue entrenando fuertemente, aun cuando su padre cree que no es suficiente, Azula está dispuesta a demostrarle que ella es la mejor. En la aldea del Agua del Norte todos celebran la llegada del avatar con una gran cena. Allí Aang aprovecha para agradecerle a Katara el haberlo ayudado a llegar allí. Luego el maestro de Agua de allí invita a la chica que al día siguiente se une a sus entrenamientos. Mientras Soga finalmente se acerca a la princesa y habla con ella, comprobando que era una chica normal. Al despedirse reconoce en ella un símbolo que vio en el zorro que le habló en el mundo de los espíritus. Muy misterioso. Al día siguiente Aang se reúne con los líderes de la aldea de Agua del Norte que nos quedan bastante decepcionados al darse cuenta que el avatar tenía poco entrenamiento y que luchaba y ganaba gracias a sus amigos. Esto entristeció un poco a Aang. Por su parte Katara inicia sus entrenamientos empezando por aprender cómo curar con el agua. Allí Katara se entera que allí las mujeres no las dejan pelear, ya que ellas se encargan de curar y no de lastimar. La chica no está muy de acuerdo con esto. Mientras vemos que Soga habla con un chico de la aldea y se entera que había sido el prometido de la princesa. Pero ella rompió el compromiso. Aang va con la princesa Yue y le pide que le ayude a comunicarse con el avatar Kuruk. Pero la princesa le aclara que él no cumplió con sus funciones de avatar y decepciona a todos. Aún así Aang se prepara para comunicarse con él. El pequeño avatar habla con Kuruk. El hombre le explica que él no puede ayudarlo, puesto que nunca logró controlar el estado de avatar, pues se dedicó a luchar con espíritus. Y que eso dañó su cuerpo y corrompió su alma. Y a pesar de esto su amado fue quien sufrió las consecuencias, pues Cole le robó el rostro. Así que su consejo para Aang es que pelee solo, porque en ese camino los que están a su lado son quienes sufren las consecuencias. Luego Soka se encuentra con la princesa Yue. Ella le confiesa que esta es el zorro en el mundo de los espíritus y le cuenta que puede hacer eso. Porque cuando era pequeña enfermó. Su padre le pide al espíritu de la luna que la sanara y así pasó. Suscríbete activando la campanita. Así ahora es humana y espíritu por eso se mueve en los dos mundos. Soka le cuenta que en ese mundo se enteró de algo doloroso. Su padre no la consideraba un guerrero. Yue le hace ver que su corazón es hermoso y es lo que la hace especial y lo hace guerrero. Luego Soka le pregunta por su compromiso con Han y ella le dice que él es bueno. Pero él no es el hombre de sus sueños y besa a Soka. ¡Ay el amor! Aang logra salir del trance. Katara va a hablar con el maestro del agua y le pide que le diga su lugar de combate en la guerra. Pero él le aclara que las mujeres no luchan. La chica no está de acuerdo, pero el hombre no cambia de opinión. Justa Aang aparece y la chica le pide ayuda. Pero Aang le dice que es lo mejor. Que él es el avatar y no podrá hacer las cosas bien si ellos están cerca. Pues temerá perderlos. La nación del fuego está en camino a la aldea del agua del norte. En compañía de Aero que los aconsejaba. Sao le muestra a Aero su arma secreta con el que pretende asegurar su victoria. El viejo se comunicaba con Zuko. Quien para nuestra sorpresa no estaba muerto. Aero sospecha que Sao está en alianza con alguien más. Y si este no se equivoca. Pues Azula es la que lo aconseja. Por su parte vemos que la hija del señor del fuego sigue entrenando. Y al final de ser un gran número con embeste fuego. Energía eléctrica le pide a su padre que la libera al mundo. Pues está cansada de jugar. En la aldea de agua del norte Katara le cuenta a su hermano. Que pretende retar abuelo al maestro de agua control más poderoso de allí. Y su hermano la apoya. Aunque el maestro rechaza el vuelo. Pero Katara insiste. Así es como ambos empiezan a luchar. La chica lo hace bastante bien. Pero el maestro es quien gana. Así que le dice que es buena pero que no la dejará pelear. Apesta y no me agrada. Katara habla con Aang y le dice que no es su decisión si ellos pelean o no. Aang le dice que todos los avatares le han dicho que es algo que debe hacer solo. La chica le dice que ese es el pasado. Y que el futuro solo lo puede decidir quien escriba la leyenda de Aang. Que no lo dejarán solo pues él es familia. Luego de este lindo momento las cenizas aparecen en el aire. Eso quiere decir que la nación del fuego llegó. Así que Aang se prepara para pelear. ¡Que se armen los putazos! Así al final de esta historia comienza con Aang y sus amigos atacando un barco de la nación del fuego. Solo para luego darse cuenta que es uno de miles. Por otra parte Zuko se despide de su tío quien se queda preocupado al ver que el chico solo pretende escabullirse en la aldea del agua del norte para atrapar al avatar. Aang y los chicos informan en la aldea que la tropa de la nación del fuego los supera en números y están cerca de llegar. Katara va a buscar ayuda para mejorar sus posibilidades. La nación fuego inicia los bombardeos y Katara le pide al maestro agua que deje pelear a todas las mujeres. El viejo al fin acepta por el bien de todos. Luego vemos que el señor del agua ve a su hija Yui. Que le dice que no se ocultará mientras todos se sacrifican. Así que el señor del agua encomienda a Soga que la proteja y que tomen una posición estratégica. Por otra parte vemos que un pequeño grupo de controladores de agua se acercan a Katara para ayudar quienes ya la consideran una maestra. Volviendo con el comandante Sao, Airo le dice que lo mejor es que posponga el combate hasta el amanecer. Pues la luna potencia los poderes de los maestros del agua. Sin embargo Sao sabe que esa no es una luna cualquiera. Sino que se trata de una luna de hielo. Volviendo al pasado el comandante descubrió que los maestros del agua basan su vida en el espíritu del océano y su poder del espíritu de la luna. Sao tiene planeado meterse en el mundo de los espíritus para matar al espíritu de la luna. Y dejar así a los maestros de agua sin sus poderes. Lo bueno es que Kurok advierta Aang de los planes de Sao y lo peligroso es que él se meta al mundo de los espíritus. Pues así desequilibraría a todo el mundo. Justo en ese momento Katara busca Aang y este le pide buscar a Soka y Yue. Pues algo muy malo pasaría. Mientras Yue y Soka ayudan a algunos habitantes de la aldea. Pero ven que el Lemur termina herido. Y Yue se lo lleva con el chico para el lugar donde hay agua que pueda sanarlo. El Lemur se salva. Soko llega a la tribu de agua del norte. Mientras que Soka y Yue ven en el globo de guerra de Sao. Es así como aquel llega al lugar de las aguas sanadoras. Airo no estaba nada de acuerdo con esto. Aang y Katara van a buscar a Soka y Yue. Pero justo se topan con Zuko. Katara le dice a Aang que se vaya a encontrar a los chicos. Ella se encargará del príncipe. Y así se enfrascan en una harto pelea. Aang se encuentra con Yue y Soka. Él les dice que el plan de Sao es matar al espíritu de la luna. Los chicos saben que deben detenerlo. Sao llega justo donde está el espíritu. Y aunque Airo y Aang tratan de detenerlo. El hombre termina matando al espíritu de la luna. El cual era un pez. De esta forma la luna se vuelve de sangre. Y todos los maestros de agua pierden su poder. Haciendo que la guerra sea un caos. Y vaya ganando la nación del fuego. No, 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 no. Aang al ver la situación recuerda las palabras de los antiguos avatares. Y muy molesto decide entregarse a los espíritus del océano. Sacrificándose y convirtiéndose en un gran monstruo. Mientras la princesa Yue está más débil que nunca. Aang ha dejado de ser el avatar y se ha convertido en un tremendo monstruo debido a la ira. Esta bestia acaba con todos a su paso. Zuko quien buscaba escapar ve a Sao y decide enfrentarlo. Es así como ambos pelean. Al final Zuko lo somete y Sao le dice que su padre lo usó como motivación de su hermana para sacar el verdadero potencial en ella. Esto deja muy mal a Zuko. Algo que el comandante aprovecha para atacarlo por la espalda. Pero Airo termina acabando con él y llevándose de allí a su sobrino. Aang ataca los parcos de la nación fuego acabándolos. Y aunque Katara trata de convencerlo de que deje la ira el chico no la escucha. Sin embargo Yue decide sacrificarse para revivir al espíritu de la luna. Pues ella lleva parte de su vida adentro. Así que luego de despidirse Sokka la chica se mete al agua y revía al espíritu devolviendo la luna a su lugar. Katara insiste en convencer a Aang de que vuelva. Diciéndole que él es su familia y ella lo necesita. Y es así como el chico deja la ira y vuelve a su forma original. Luego de esto Katara y Aang ve la destrucción de la aldea de agua del norte. Comprobando que muchos de los jóvenes guerreros del lugar murieron. Aang destrozado se va de allí solo volando. Katara se despide del maestro que le agradece por ayudarlo a entender la importancia de los cambios. Él confía en que pronto reconstruirán todo. Luego le da a la chica de regalo un poco de agua de oasis. Así como una invitación a volver. Luego vemos a Airo y Sokka caminan a su barco. El joven no sabía que rumbo tomar. Se sentía bastante cansado. Su tío se hizo cargo. Katara y Sokka regresan con Aang. Quien tiene miedo de haber causado todo eso. Pero sus amigos le recuerdan que todo el desastre lo causó la nación del fuego. Sokka le recuerda que es una guerra. Y siempre hay pérdidas. Así que Aang agarra ánimos de dejar el pasado atrás. Y decide seguir con su entrenamiento y con sus planes para mejorar. Mientras le dan el reporte de pérdida al señor del fuego. Quien dice que la aldea del norte solo fue una distracción. Pues por fin Omacho fue tomada por ellos. Y ahora su hija se hizo más fuerte. Pues es quien lidera la guerra. Y está en espera de lo que sigue. Ay que miedo yo me voy. En las escenas post créditos veremos como el rey Osai. Menciona que el cometa Sosin se aproxima. Que Dios se apiade de nosotros. Y nada más amigos este ha sido todo el resumen de esta primera temporada de esta entretenida historia del avatar. El último maestro aire en live action. La cual en lo personal me ha encantado debido a la dinámica. Y fiel en ciertos casos que ha logrado ser a la historia original. Obviamente quiero saber tu opinión. Así que déjamela abajo en los comentarios. Que tal te ha parecido este resumen. Y obviamente la serie en general. Y pues obviamente si este video te ha gustado. Te quiero pedir por favor que dejes tu grandísimo like. Ya que eso ayuda un montonazo. Y bueno como siempre te dejo invitado a que te suscribas. Activando la campanita. Y así recibir nuevos videos a cada rato. Y ahora si. Sin nada más que decir. Hasta pronto. Bye.